Música Con mi copino tepa, yo soy coplero y te estoy cantando Porque andate a su suelo, la morenita te estoy amando Con mi copino tepa, yo soy coplero y te estoy cantando Porque andate a su suelo, la morenita te estoy amando Con mi copino tepa, yo seguiré cantando Y baila sol, la torre y no tepa Con mi copino tepa, yo seguiré cantando Y baila sol, la torre y no tepa Música 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 Música